Y vamos a saludar como corresponde a quienes integran la mesa de hoy, aunque ya los hayan escuchado. Miguel Fernández Galeano, buen día. Buen día, Augusto. Connie Hughes. Buenos días, Alejandro, amigos, audiencia. Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y Diego El Zaposaz. Buenos días. Vayamos al... Vayamos al primer tema, decía, que tenemos previsto para hoy. La reestructuración del modelo ferroviario uruguayo. Ustedes escuchaban hace minutos, hablábamos con Antonio Jaraices, uno de los jerarcas de Euskotren, esta empresa estatal de origen vasco que ha tenido reuniones ya con autoridades del gobierno uruguayo para plantearle alternativas para reflotar el sistema ferro de Uruguay. Por otro lado, había declaraciones ayer del subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Pablo Llenta, que hacían hincapié en uno de los aspectos más polémicos de esta propuesta o estas propuestas, en plural, que trae consigo Euskotren, que refería a la posibilidad de privatizar o no el servicio. Llenta aclaraba que de ninguna manera este modelo va a incluir una privatización. Hace un rato Jaraices matizaba, decía que ellos están abiertos, que son flexibles en su propuesta, que la privatización es un concepto laxo, flexible, que se puede tomar de distintos modos. La cosa es que allí está planteado el tema, ha dado mucho que hablar. También ha habido respuestas desde el propio gremio de trabajadores de AFE, sobre todo con respecto a este último punto de privatización sí, privatización no. Más allá de ese detalle, ¿cómo ven ustedes este acercamiento, esta posibilidad de que el sistema de trenes de Uruguay finalmente, de una vez, después de tanto tiempo, pueda llegar a ser viable, Cone? No, yo no creo absolutamente nada. Esto no tiene ninguna chance de ser viable nada. El señor, simpático señor Vasco, cuyo nombre no puedo retener, Jaraices, no tiene ni un Jaraices de idea de lo que es AFE, y tampoco tiene idea de lo que es un ente autónomo en Uruguay, ni tiene la más remota idea de, digamos, lo único que existe hoy por hoy, yo le comentaba a Miguel acá afuera, es que esto que la gente dice, la empresa de ferrocarril, por total es una transportadora, básicamente, de dos o tres productos, por un lado la piedra caliza, por otro el arroz, y por otro lado los troncos, entre, convergiendo, en casi todos los casos a Montevideo, en una empresa que ya no es, es mentira, que es deficitaria de 20, el último balance publicado, que es el del 2010, es de 35 millones de dólares, pero le ha costado más de mil millones al Estado Uruguayo, y ahora se ponen nerviosísimos, porque los vascos dijeron que habría que invertir 1.200. Lo único que encontré fantástico en la información, que es completa, en algunos sentidos, no está el balance, como les decía, del año 2011, o sea, hace dos años que no sabemos cómo le va, pero sí, el presidente dice que anda bastante bien, es que esta empresa se dedica a administrar 410 inmuebles en régimen de incomodato precario. Imaginen que alguien tiene 410 propiedades, galpones, predios, viviendas, depósitos, y los tiene en régimen de incomodato precario, es decir, préstamo de uso a 412 personas, en vez de tener una administración, por supuesto, lo que hay es que liquidarla, hay que hacer desaparecer, y decir, señores, con la ley de participación público-privada, hay que llamar, lo único que el Estado se reserva es el espacio de las vías, porque no van a salir a vender. Digo, la intendencia de Maldonado, con muy buen criterio, adquirió a AFE en su momento lo que hoy se llama la Avenida Artigas, y entonces, por ahí llegábamos nosotros cuando éramos chicos a Punta del Este. No existe más, hay una doble vía fantástica, y hay construcciones a los costados, etc. Pero todo lo demás no tiene ningún sentido, debió cerrarse, lo debió hacer el gobierno de Sanguinetti cuando dejó el transporte, y debió llamar a otras soluciones para el transporte, y bueno, y ahora nada, hay que borrar y empezar de nuevo. Miguel. Sí, yo creo que Conrado dice que hay que cerrarla, liquidarla, y yo creo que el proceso de liquidación de AFE empezó hace mucho tiempo. Digo, sin ánimo de volver a la historia, hay un conjunto de decisiones sobre las cuales hoy se sigue teniendo que construir la posibilidad de una alternativa. De todos modos, yo pienso que el proyecto estatal de reestructuración de un nuevo modelo ferroviario, que está planteado sobre la base de crear una sociedad anónima, y un decreto creo que de diciembre del 2011, de crear una sociedad anónima, lo cual hace que el funcionamiento de AFE sea, por lo menos de la operación de los trenes, no de la infraestructura, sea por el derecho privado, pero con el principio de no enajenar y dejar una asociación entre AFE, un socio al 51%, y la Corporación Nacional para el Desarrollo en el 49%. Ahora bien, yo lo quiero decir con toda claridad, lo que me dice este tema, hay un decreto, hay una hoja de ruta establecida, es tomar decisiones para empezar a ejecutar, tomar las decisiones incluye generar los instrumentos a través de los cuales este plan puede empezar a volver operativa a la empresa, fundamentalmente en el tema de carga, porque allí es donde pueden generarse ingresos, dado el proyecto, porque eso surgía muy claramente de la entrevista que acaba de hacer Alejandro, en el sentido, y Romina, en el sentido de que la carga puede tener una rentabilidad importante en el país, y más si miramos en perspectiva el proyecto de desarrollo, pero esa inversión hay que decidir hacerla, y yo creo que hay que dejarse discutir formas y medios, y discutir objetivos, yo creo que la empresa española, esta u otras empresas, pueden efectivamente hacer transferencia tecnológica, vender tecnología, vender insumos, es decir, asociarse en términos de generar la operatividad, la operarcialización del proceso, sin que esto suponga entrar en la discusión antinómica, privado-público, porque pienso, sí, y en ese sentido me parece que el proyecto es interesante, el hecho de que se gestiona a través de una sociedad anónima de derecho privado, la parte de la operativa, me parece que es una, esas nuevas formas que se han adoptado, saliendo del, de la antinomia público-privado, porque eso permite una mejor competitividad, este, respecto a otros operadores de carga, facilita el proceso de compras, y simultáneamente, genera eventualmente mejores condiciones de negocio. Por lo tanto, y para resumir, no tengo el, el optimismo, el pesimismo estructural de, de Conrado Hughes en este tema, yo creo que esto está más allá de un tema de posicionamiento ideológico, yo creo que Uruguay precisa para su desarrollo al ferrocarril, y lo precisa estratégicamente, y que esa necesidad estratégica requiere que se haga de la mejor manera, y probablemente la alianza con, estrategia con una empresa, este, europea, que, que ya ha podido hacerlo, porque de la entrevista me pareció interesante, que el ferrocarril, yo llegué por esas épocas a, a España, y estuve en el País Vasco, hay, realmente el ferrocarril en el País Vasco era, era una, realmente una pena, y Euskotren, y sus distintas, estrategias de crecimiento, es verdad que en un contexto de mucha inversión, yo creo que, sin decisiones, y sin inversión, seguiremos discutiendo, el sexo de Los Ángeles, en esta materia. Sí, y es, creo que es justamente lo que, lo que, lo que hay que evitar, este, tú recién, Miguel, hablabas de, no hay que ser, este, optimista o pesimista, yo creo que hay que ser realista, eh, algunos datos, el 67% de la planilla de 1.070 empleados de AFE, tiene más de 50 años, ¿está?, el 67%, ¿está?, este, 712, tienen entre 50 y 60 años, 41 son mayores de 60, o sea, deben estar próximos a jubilarse, y solo 318 son menores de 50. Entonces, eh, optimista o pesimista, si AFE no logra reconvertirse y pasar a ser una palanca que impulse el desarrollo de la actividad agropecuaria en nuestro país, abaratando los costos, ya sea de la forestación, del movimiento de granos, del movimiento de minerales, del movimiento de combustible, este, va a morir por sí sola, ya está agonizando. Aparte, tenemos una estación central que debería ser un lujo arquitectónico de América Latina, este, vegetando como una tapera, este, infecta, eh, o sea, Uruguay se da lujos de primer mundo, este, siendo un país que está tratando de despegar del tercer mundo hace mucho tiempo. Y a mí lo que más me llama la atención de esta discusión surrealista de AFE, es que, es que, a ver, cuando se hizo la Torre de Antel, ¿no? Bueno, alguien fue y la hizo. Cuando se quiso cambiar, este, el Palacio de Justicia que tuvimos, el esqueleto ese, y también infecto ahí en la Plaza Independencia durante tanto tiempo, un día se pusieron de acuerdo y lo hicieron. Como, tomó 55 años. Bueno, pero hasta que alguien decidió hacerlo. Se hizo el gobierno de Vázquez. Y después se hizo el hipódromo del gobierno de Valle, se hizo Tres Cruces del gobierno de la calle, en fin, cuando el Uruguay decide, este, asumir los, los desafíos, los asume. Ahora, a mí lo que me enferma, es que esta clase política que nos tiene hoy, este, gobernando el país, oposición, este, gobierno, demora tanto en llegar a acuerdos, este, es terrible. Y así pasa el tiempo, y así el agro está sosteniendo este país sin trenes. Un país de primera no puede ser un país sin trenes. Entonces yo apuesto a que sean los vascos, sean los chinos, sean los japoneses, los coreanos, no sé, pero que por favor nos den una mano para reflotar AFE. Yo no sé si han escuchado en entrevistas al presidente Zetelich, más de una ocasión lo he escuchado con un derrotismo tan grande. es terrible. Es terrible escuchar a Zetelich, es terrible. Es un hombre realista. Acá en Suena Tremendo dijo lo siguiente sobre AFE, me imagino cuando una abuela está en el sanatorio y todo el mundo dice que se va a recuperar, y en realidad no se va a recuperar. A ese punto llegó. Sabias palabras. Hablar Zetelich. Y bueno, obviamente. Yo creo que Zetelich lo que reclama Zetelich es decisiones. Totalmente. Lo otro que quería decir, Zetelich lo que está diciendo, desde que está en su cargo, es que si el Estado no invierte en AFE, nadie va a venir a interesarse por AFE. Y lo que tiene que hacer AFE es, según él, invertir 50, 60 millones por año durante 20 años, prometerle eso a los inversores, y ahí capaz que con las proyecciones que hay, porque digamos que la carga que se transporta al día de hoy, no le interesan a nadie, pero bueno, si llega a salir un puerto a dos profundas, si llega a impulsarse la megaminería de la tirí, si se trae la soja a producción paraguaya, etcétera, etcétera, capaz que podemos seducir a algún inversor extranjero. Pero si el Estado no pone plata, AFE, no es que haya que dinamitarla, como dice el Conin, sino que ya está dinamitada, o sea, ya es el peor sistema ferroviario del continente, seguro el mundo mundial, pero perdón, no alcanza ni a papar los sueldos, un desastre. Seguimos, estuve con las cifras del 2010, proyectado por los dos ajustes salariales, de los años 2011 y 2012, estos 1.071 empleados, que está perfectamente claro, tenía 500 en el año 2004, y cuando llegó el gobierno frente a Plista, los llevó a 1.100. Pero en realidad, la explicación es que los trasladó de lugar, estaban reasignados porque no hacían nada afuera de AFE, y los trajeron de vuelta a no hacer nada a AFE. Y esos señores cuestan 27 millones de dólares por año, es decir, los 1.070 empleados de AFE, ganan el 70% del sueldo de los 700 empleados de Pluna, es decir, pero entonces los de Pluna durante un tiempo les pagaba Campiani, ahora ya nos dejó todo el clavijo. En el caso de AFE, lo estamos pagando nosotros desde 1987. Pero ¿qué dice Super? ¿Qué dice Miguel? El Estado tiene que ponerse los pantalones y hacer algo. Mujica en su momento, cuando asumió, dijo que igual iba a sacar plata de la Reserva del Banco Central, para invertir en AFE. Disparate monumental. Astor en su momento dijo que había grandes intereses de inversores chinos, que vinieron acá, 17 ingenieros chinos, hicieron estudios, proyecciones, y al final del partido dijeron, bueno, está bárbaro, nosotros invertimos, pero usted tiene que invertir. Entonces, si el Estado no invierte, si el Estado no invierte en AFE, nadie va a venir a invertir. Perdón, voy a hacer una aclaración. En 1870, no fue el Estado el que invirtió, fue el Estado que dio concesión en un régimen que no se llamaba PPP, pero era exactamente lo mismo. Las compañías inglesas vinieron al Uruguay atraídas por una sencilla razón. Había la posibilidad de instalar vías del ferrocarril y explotar los correspondientes negocios de carga y transporte. En aquel momento era bastante significativo el del transporte, porque era la modernidad de la época. Y estuvieron entre 1870 y 1948, en que, como resultado de los créditos que el Uruguay le había atorgado al Reino Unido durante la guerra, y en un régimen de lo que se llama, digamos, cambio de capital por inversión, Uruguay le pagó al Reino Unido, el Reino Unido le pagó al Uruguay lo que le debía a través de las acciones de la compañía del ferrocarril. Y desde allí, en 1948, tenemos este clavo remachado que no ha logrado, es decir, por supuesto que a los ingleses ya no les estaba dando resultados, y lo digo con fundamento porque estuve mirando los balances, pero además porque mi bisabuelo fue presidente de la compañía del ferrocarril durante 25 años en el final del siglo XIX. Pero lo que había sido un buen negocio, había dejado de ser un buen negocio, porque había los modos alternativos de transporte, que no tenían la limitación del tren, es que va solo por la vía, los demás vehículos que usamos van por vías alternativas, por supuesto que siempre tiene que ser complementario, y en algunas circunstancias se puede justificar, pero se puede justificar si hay inversores que creen que pueden sacar rentabilidad de eso, el Estado no tiene que hacer nada. Bueno, yo creo que ahí hay un matiz con y voy por otro lado. A mí no me gustaría estar en estos momentos en los pantalones del Ministro de Transporte y Obras Públicas, lo veo como el capitán de Costa Concordia, porque se viene el apagón logístico, e incluso en esta discusión sobre AFE, acabás de entrevistar al economista de proyectos estratégicos de esta empresa vasca, diciendo que se reunió con Mujica, que Mujica fue al País Vasco, que fue a Baray, que volvió... No, no fue, no fue. Al País Vasco no llegaron. Está invitado Mujica. No, no, no. Iba a ir cuando... Que hubo delegaciones... Que hubo delegaciones... No, viajan como locos. No, no importa, pero quiero decir, hubo una aproximación de parte de nuestro gobierno, de nuestro presidente, que lo ha dicho en el discurso de Asunción, lo ha dicho en M24, y ayer, el presidente dice que no hay negociaciones, que no hay nada... O sea, nuevamente, esa confusión creo que no es buena. Lo de Pluna, el apagón logístico, lo de los puertos, lo del Martín García, o sea, yo, Connie, cuando vos decís que el Estado no tiene que poner un peso, yo no sé si no tiene que poner un peso. Yo no quiero poner como contribuyente. No, vos capaz que no querés. No quiero. Pero capaz que hay que apoyar, hay que dar el impulso, porque es una transferencia de recursos. Todo lo que hay en las carreteras, todo lo... Pero las uso. Demanda hay. Es un tema de ecuaciones y equilibrios. Capaz que conviene apoyar un poco ahí para ablandar lo que es el tema de las carreteras, y perdemos menos dinero como contribuyentes, apoyando a AFE. Pero no tenés fundamento para decir eso. No hay demostración alguna que sea más eficiente invertir plata a fondo perdido en una compañía desquiciada que tiene 40 años de desquicio. ¿Es la única forma que tenés de atraer inversores? Entonces no tiene que haber trenes en el Uruguay. En principio, no tiene que haber trenes estatales en el Uruguay. Puede haber todos los trenes que quieran, los que quieran transportar. A ver, Miguel. Yo tengo la impresión de que quedan claras las diferencias que personalmente tengo con Connie, en el sentido de que si tiene que haber trenes, cosa que creo que sería difícil de discutir, que no haya en un país que quiera un desarrollo productivo de trenes, lo que no tienen que ser es estatales. Yo me pregunto por qué. Me pregunto si el tema no es un tema de gestión, de inversión... Y de estrategia. ...y de estrategia. Efectivamente. Y yo creo que ese es el tema en el cual seguimos discutiendo público-privado, una antinomia que planteada de esa manera es absurda. Seguimos estigmatizando los problemas de gestión que tienen que ver con el Estado como si no tuvieran que ver con las personas... Y pagando la cuenta, Miguel. Las cuentas las pagamos... Pagando la cuenta de hace 40 años. Las cuentas las pagamos con decisiones que también se tomaron en su momento que no tuvieron la capacidad de hacer un proyecto alternativo. Porque si hay algo que no se puede hacer cuando... No se puede ser una empresa de emoliciones. No se puede ser... Lo que no funciona en un país es ser empresa de emoliciones. Un país es una... Preguntarle a Odón es un hino. No se puede ser... Sí, sí. Digo, estamos discutiendo en la rentabilidad. Lo que estoy diciendo es que... Magnífico negocio. No, no. Pero es un negocio que no puede funcionar en un país. No hay ningún sistema que involucre personas, que involucre producción, que involucre la articulación. Porque acá hay que tomar en cuenta lo que ha significado la desaparición del ferrocarril para desaparecer estructuras de la sociedad. O sea que yo creo que de lo que se trata, de lo que se trata es de un proyecto estratégico que articule y que tenga capacidad de articular las potencialidades que tiene hoy el sistema. ¿Cuál es la potencialidad que tiene hoy el sistema ferroviario? La carga. Tiene razón SAS en el sentido de que de alguna manera hay que hacer también un plan de negocio. No se trata de decir la carga y punto. Hay que decir la carga dónde, la carga cuánto, la carga con qué desarrollo. Y yo creo que eso es posible si se invierte. El Uruguay ha diseñado un proyecto normativo para regular este tema. Crea una sociedad anónima por decreto. Está eso establecido pero tienen que venir las decisiones. Y las decisiones incluso es decir quién va a dar la transferencia tecnológica. Es Euscotren que sea Euscotren. ¿En qué condiciones? Con un planteamiento como el que aparentemente le arrancó el país a un consejero de la empresa que dijo Javier Cruz Cruz este privatización a 30 años bueno, es decir empezamos mal porque ya nos colocamos en unos elementos de la gobernabilidad de una salida para este tema que incluye la opinión de los trabajadores de AFE porque los trabajadores de AFE son parte de la solución no son parte del problema. Y yo tengo esa visión para construir. Yo creo que una empresa de dominiciones sirve para decir destruye una casa no para operar en términos de construir la alternativa a un país. La reforma sanitaria se hizo tomando todo lo que tenía de positivo el sistema y por suerte hicimos eso porque si no hacemos eso lo que vamos es a un modelo que se come cosas que son centrales a la hora de tomar decisiones por ejemplo las personas. Miguel, ¿sabes cuántos empleados tenía AFE cuando Juan Berchesi en enero del año 88 cerró el transporte de pasajeros? ¿Ustedes saben cuántos tenía? ¡Nueve mil! ¡Nueve mil! El gobierno del doctor Valle le entregó al gobierno del doctor Vázquez una empresa que le quedaban para el transporte de carga modestísimo que hacía y sigue haciendo en los mismos casi en los mismos volúmenes 500 empleados y tenía 600 afuera de esa organización que reivindicaban su condición de empleados de AFE y estaban repartidos en diversas oficinas públicas incluyendo juzgados ministerios y cosas parecidas. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Vean si hay algún presidente de AFE de los últimos años que haya dejado una marca en su magnífico proyecto ninguno lo que hicieron fue traerlos de vuelta y darle bombo a la supuesta unión ferroviaria de gente que no hace absolutamente nada y que cuesta 27 millones de dólares a los contribuyentes en ese carácter es que protesto todos los días de mi vida. Que tú haces una simplificación del problema esa es una parte del problema pero hay que ver el conjunto primero que hay que tener es un proyecto estratégico de transporte ferroviario un modelo ferroviario de país un país que quiera entrar en el desarrollo tiene que tener una alternativa de transporte ferroviario tiene que subvencionar o no el transporte de pasajeros pero en cualquier caso la carga tiene que resolverla de una manera estratégica y el tema no es público-privado sino es quién conduce el proceso porque si es cierto lo que dice Coni que no le va a servir a los privados venir bueno entonces la solución es cerrar apagar pero compañías de diligencia no hay más Miguel no hay ni una sola compañía de diligencia y les aclaro a fin del perdón cuando en el mediado del siglo XIX las compañías empezaron a desarrollarse fundamentalmente en los Estados Unidos con el tema del transporte las compañías de diligencia dijeron que esto era completamente dañino para la sociedad porque además iban a atropellar la gente que se yo no no perdón el tren no es una acumulación de diligencias un buen día desaparecieron las compañías de diligencia alguna de las cuales se convirtió en banco que era Wells Fargo y hoy digamos fue absorbido por otro banco pero vivió 140 años entonces el sistema capitalista tiene una lógica que es que asigna los recursos en función de las potencialidades de las expectativas de rentabilidad y muchos no se equivocamos en los proyectos y perdemos guita en el sistema de las decisiones de burócratas estamos fritos deciden por cuenta mía unos señores que yo no voté y asignan los recursos de lo que yo pago de mis impuestos para reventárselo durante 40 años y gastar más de mil millones de dólares diligencia es igual tren no no quiero llegar a esa conclusión que vos llegaste a esa conclusión que el tren te va a seguir el mismo derrotero no tengas ninguna duda pero Connie eso está claro que hay potencialidad en cuanto al aumento de la carga por vía ferroviaria de acá a 30 años en Uruguay hay seguro porque hay varios proyectos hay producción que necesita salir del continente el transporte en Barcazas Sapo el transporte en Barcazas que llena el río Rín y llena el río Ródano con miles de gente trabajando toda la industria petrolera de Holanda y los depósitos de los puertos de Rotterdam y Amberes todo eso funciona sobre el principio de que arriba del agua el principio de Arquímedes ayuda y abarata enormemente los costos por lo tanto las Barcazas las Barcazas son 18 veces más eficientes 18 veces más eficientes que un tren pero las Barcazas solo pueden andar por ríos y los trenes solo pueden andar por vías mientras que los vehículos rodados de otra naturaleza en sistema de automóvil se mueven por tantas vías como que el hombre las trace y no hay nada andar por arriba de ríos para para pero Connie plantea el liberalismo absoluto o sea que sea el mercado el que decida si funciona o no funciona todo bien pero hay que adaptarse a la realidad a la coyuntura al país y a la idiosincrasia y a la situación real que hay 3000 kilómetros de vías férreas puestas ahí 1700 de las cuales hay que mejorar y que hay producción adentro del Uruguay que hay que hacer llegar a los puertos y hay que sacar camiones 23.000 camiones que van a crecer crecer a mil por año de las carreteras para 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 entonces aplicando la receta fría y dura del libro es imposible entonces la política es el arte de lo posible entonces hay que negociar y en esa negociación hay que equilibrar qué es lo que le conviene al Uruguay de acuerdo seis cinco seis 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 po